Sigue girando el mundo Y cuando el miedo estaba por llegar Las batallas que tuvimos que dar Son nuestros sueños a luz de la verdad Es nuestra voz la que huele al mundo Es mágico porque estamos todos juntos Latre más fuerte nuestros corazones Es nuestra voz la que huele al mundo Es mágico porque estamos todos juntos Latre más fuerte nuestros corazones Gracias por ver el video Gracias por ver el video